Si alguien tiene que tomar el relevo de vegano, tiene que ser alguien con corazón, con magia, como ellos, que sin nada han hecho esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gote rojo, coco, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el nada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese un ojo exprés, y es el vapor que va saliendo por la pereza, tu magia nunca más. ¡Gracias! Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el sedoso, que lo haga aliento o empapel. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel. Vuelve a reencarnar en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirante. En tu paleta, en tu paleta, en tu paleta, mezclas místicos atletas, con mayonetas y con tetas. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el sedoso, y gale de ti el sedoso, y gale de ti el sedoso. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel, y gale de ti el nivel. Si te reencarnas en cosas, o no le pido el nivel, y gale de ti el nivel.